Venezuela Por caminos de justicia De futuro y de confianza Vamos a empezar de nuevo A reconstruir la patria Venezuela es mucho más Que vivir detrás de un sueño Somos un sol de esperanza Pintado de vino tinto Y vamos a reencontrarnos Más allá de la distancia En un canto por la vida Y dignidad de la patria Y aunque pensemos distintos Somos hermanos del alma Y hasta el llano infinito Y de las cumbres nevadas De los medanos ardientes Y el imponente orinoco Y por si esto fuera poco Somos de sangre, caribe, un crisol De libertades Un mar de paz y reencuentros Donde el hombre con su empeño Nunca cesa de luchar Por su familia y su hogar Por su tierra y por su vida Venezuela es mucho más Que vivir detrás de un sueño Venezuela es mucho más Vamos a empezar de nuevo